Por el 830 en la barranca de San Miguel Bailan los negros, jugar en basepa Más amorreando con caña y miel Las cinco lenguas de Bela Ecebo Relumbran oros en el candil Pero no brillan como el deseo Brilla de frente, fondo y perfil Cándome de barrio negro Cándome barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome de barrio negro Cándome barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome negro retumba en el barrio el tambor Cándome negro retumba en el barrio el tambor Las negras viejas, las negras anchas No hay una sola, flacae más Y los negritos entreverados en las parejas joden no más Bailan los negros y desde el río Suelta una brisa la suavidad Y por la cresta de la alameda La luna estaña la oscuridad Cándome de barrio negro Cándome barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome de barrio negro Cándome barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome negro retumba en el barrio el tambor El ritmo suelta un sudor alegre Por fin sudor es para alegrar Cándome y cuerda, tambor y trueno Cándome negro para bailar Sigue el candombe, sigue la caña Más ritmo se alza en la oscuridad Y los negros y los negros se van durmiendo En los pechones de sus nanas Cándome de barrio negro Cándome barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome de barrio negro Cándome barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome negro retumba en el barrio el tambor Cándome negro retumba en el barrio el tambor Pero ellos siguen, siguen bailando Y una acuarela pinta el lugar Mientras el nervio suelta el anzuelo Enardecido con el compás Las negras lindas mueven su gracia Ellos quisieran llevárselas Para mostrarles como la luna El alameda se apagará Cándome de barrio negro Cándome de barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome de barrio negro Cándome de barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome negro retumba en el barrio el tambor Cándome negro retumba en el barrio el tambor Desde su antiguo rincón de olvido, baremba cepa les pide más. África brilla por la sonrisa, que ni la luna puede opacar, y por la chispa de una cosquilla, se abre la última voluntad. Por las barrancas de la bajada, en las orillas del Paraná, quedó en el aire de Capricornio, candome negro para bailar. Cándome de barrio negro, cándome barrio el tambor, los negros y los mulatos cantan como canto yo. Cándome de barrio negro, cándome barrio el tambor, los negros y los mulatos cantan como canto yo. Cándome de barrio negro, cándome barrio el tambor, Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome de barrio negro, cándome barrio el tambor Los negros y los mulatos cantan como canto yo Cándome negro de tumba en el barrio el tambor Cándome negro de tumba en el barrio el tambor